A veces el amor no es suficiente. Una triste noticia se ha compartido y ha causado gran impacto. Y es que una de las parejas más famosas y más queridas ha anunciado su separación. Y aunque han dejado claro que se aman con locura, también han mostrado que el amor no es suficiente. Su nombre es Tom Brady y es una leyenda en el fútbol americano. Tiene millones de dólares, fama, fortuna y un gran éxito en lo profesional. Y parecía que en su familia todo también era perfecto. Y es que estaba casado con la supermodela Giselle Bündchen. Una de las mujeres más hermosas del mundo. También bastante inteligente y que lo apoyó con todo durante su carrera. Pero tras 13 años, la pareja se va a separar. Durante ese tiempo tuvieron dos hijos. Pero al final decidieron no continuar adelante. Ellos acaban de informar que su divorcio se ha dado en buenos términos. Incluso Giselle compartió el siguiente mensaje. Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos. Tom y yo hemos formalizado amistosamente nuestro divorcio. La decisión de finalizar un matrimonio nunca es fácil. Pero nos hemos distanciado y con ello, por supuesto, es difícil pasar por algo así. Me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre. Por su parte, lo único que dijo Tom, quien tiene 45 años, es que la decisión se dio tras mucha revisión y consideración. Él comentó. Hacerlo es por supuesto doloroso y difícil, como lo es para mucha gente que pasa por lo mismo todos los días alrededor del mundo. Ellos se casaron en 2009. Tenían dos pequeños, Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9. Brady ya tenía un hijo de 15 años llamado John. Esto con una exnovia llamada Bridget. ¿Pero por qué se separaron si se amaban tanto? Bueno, eso es lo que ha generado tanta polémica. Y es que el futbolista americano realmente es considerado una leyenda. Pero para poder lograrlo, se enfocó mucho tiempo a su carrera. Ahora bien, llegó a los 45 años y parece que Giselle le comentó que ya era momento de retirarse. Ya había ganado todo y había roto récords. Parecía que el deportista estaba de acuerdo. Incluso de manera abierta, expresó su deseo de pasar más tiempo con su familia, ya que su carrera los había distanciado. Incluso Tom Brady anunció su retiro. Y hasta ahí parecía que todo estaba bien. Pero entonces, tuvo una plática con Cristiano Ronaldo. No se sabe de qué hablaron y ni siquiera si eso lo hizo cambiar de decisión. Pero tras la plática, donde supuestamente Cristiano le dijo, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te retiras? Brady decidió echarse para atrás y cambiar de decisión. Y a tan solo 40 días después de su anuncio de retiro, anunció que regresaría. Pero tras este anuncio, Giselle dio a su vez su anuncio. Se iba a separar de él. Algunos comentan que Giselle sintió que él había preferido el deporte que a su familia. Que incluso a ella misma. Y que Giselle lo acompañó durante 13 años. Pero sentía que ya era momento de que él cerrara el capítulo del fútbol americano. Bueno, ahora bien, muchos dirán sobre esto. Bueno, Giselle debería de apoyar su sueño. De seguir jugando. Pero, según expertos, el tema de ser un jugador americano a esa edad es realmente muy peligroso. Y es que puede recibir un mal golpe, un mal empujón. Y lo peor de todo, no es que se rompa algo. O incluso que no pueda caminar ya. O algo físico. Si no se ha comprobado que los golpes de fútbol americano son tan fuertes, tan brutales. Que dañan el cerebro. Y han vuelto locos a jugadores de fútbol americano. Incluso hay casos tan perturbadores de que hay jugadores de fútbol americano que hacen cosas tan terribles. Que ni siquiera puedo nombrarlas en este video. Y es que se ha comprobado que los golpes tan fuertes en la cabeza o el fútbol americano causan depresión, ansiedad. Pero también locura, paranoia e incluso instintos de violencia. Es tal vez por esa razón que Giselle le había dado un ultimato. Ya no puedes seguir jugando. Es por tu salud. Es por tu familia. Incluso según rumores, aseguran que Giselle se sentía muy mal cada vez que él jugaba. Esto por el miedo a que le pasara algo. Y es que por ser una leyenda y por ser tan importante en el equipo, normalmente en los juegos, casi siempre quieren lastimar a Tom Brady. Sí. Es por eso que Giselle le pidió que lo dejara y Tom había cedido. Pero después se dio cuenta que era su sueño y no quiso dejarlo. Y es entonces que Giselle se dio cuenta que el amor no era suficiente. Ahora bien, cuando Brady se retiró, él dijo. No he tenido una navidad en 23 años. Y no he tenido un día de acción de gracias en 23 años. No he celebrado cumpleaños con personas que me importan, que nacieron desde agosto hasta finales de enero. Y no puede estar en los funerales y no puede estar en las bodas. Creo que llega un punto en tu vida en el que dices. ¿Sabes qué? Estoy satisfecha y es suficiente. Y hay tiempo para continuar, para pasar a otra parte de la vida. Pero al final, Brady decidió regresar. A lo que Giselle comentó. Él también necesita perseguir su alegría. Ahora dime tú qué piensas. Gracias. 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 Gracias.